Presentación del nuevo Ford Mustang en San José de la Esquina en el concesionario Raico. Este viernes por la tarde se hizo la presentación oficial del nuevo Ford Mustang. Nosotros estuvimos allí con nuestras cámaras. Te vamos a mostrar este vehículo por dentro y por fuera. Y también te vamos a dejar con la palabra de Karina Artur, la gerente de Raico, quien invita a todos a conocer este vehículo. Te contamos que ella invitó y durante todo este fin de semana se estuvo haciendo una prueba de manejo con una unidad de color negro que estuvo allí disponible. Y también hay una unidad roja que podés pasar a verla por el concesionario que está disponible para la venta. Te cuento también que quedó inaugurada en forma oficial la modalidad de Raico Experience, que es para que todos los que estén interesados en conocer algún vehículo, ya sea nuevo o usado, pueden acercarse a Raico, coordinar con un asesor de ventas y podrán hacer la prueba de manejo de cualquier vehículo que elijan, que deseen comprar, que estén interesados, sacarlo a la ruta, ir a la ciudad, usarlo y probarlo como quieran para poder decidir de comprar a gusto cualquier vehículo. Te mostramos aquí las imágenes de todo lo que sucedió en la presentación del nuevo Ford Mustang. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos, autoridades, clientes, amigos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Les gusta? ¿Qué opinan? Este está un poquito sucio, pero le tenemos que pedir disculpas porque está para la prueba de manejo solamente y la limpiamos, pero como llovió permanentemente el clima quiso que no salgamos tanto a pistas con el vehículo que lo cuidemos bueno chicos, ante todo agradecerles que se tomaron este tiempito para venir a conocer este pequeño gran monstruo y decirles que es un honor para nosotros poder contar con todos ustedes acá y comentarles que si bien ven por todos lados años 60, 60 años de trayectoria de Raico ya lo estamos terminando nos faltan algunos meses, poquitos y comenzamos el año número 61 así que realmente nos sentimos orgullosos de poder transitar tantos años y siempre conservando el espíritu la gran familia Raico más que nada orientada hacia la satisfacción del cliente que es lo que más nos mueve y lo que más nos motiva bueno, agradecerles los tres pilares fundamentales que tenemos por los cuales funcionamos que son primero nuestros clientes y amigos que sin ustedes que nos eligen o que tratamos de que nos elijan permanentemente no funcionaríamos segundo pilar importante todos los que trabajan en Raico día a día codo a codo que hacen posible que esto se logre y podamos cumplir los objetivos todo lo que nos proponemos y tercer pilar fundamental y al que quiero agradecer enormemente que es mi padre un ejemplo a seguir por todos porque realmente constancia perseverancia trabajo amor al trabajo así que para quien pido un fuerte aplauso para el gordito siempre le decimos que para que viene todos los días que se puede quedar a dormir un rato más más que nada para que viene el frío y que se yo y él dice que no que quiere venir porque nadie renuncia a su pasión y a su sueño así que que lo vamos a ver o algo así nunca me acuerdo bien la frase tuya pero bueno es que nadie renuncia a su pasión y a su sueño ¿cómo es? no llego con el micrófono porque Fabián me puso el cable cortito si no te lo iría a preguntar nadie se retira de su pasión y su obra exacto así que bueno lo vamos a tener acá por muchísimos años más gracias a Dios así que tenemos que seguir aprendiendo de él no nos queda otra por suerte bueno chicos y queríamos con esto inaugurar un poco lo que es Raico Experience nosotros si bien tenemos vehículos para pruebas de manejo pero lo que hacemos a partir de hoy inaugurándola con este pequeño gran monstruo como les dije es poder probar el auto que uno quiera comprar sabemos que este es un poquito inalcanzable pero bueno no importa podemos soñar que eso es gratis por lo menos en el día de hoy y poder empezar probando este vehículo y vamos a tener todos los vehículos en todas las versiones o sea el auto que ustedes sueñen sea el K el Fiesta el Focus la Ecosport la Kuga la S-Max lo que quieran lo van a poder probar en todas sus versiones lo único que tienen que hacer es coordinar con su vendedor o con cualquiera de los que trabajamos en Raico para poder venir día y hora a probarlo hoy se va a poder probar el auto muy poco porque el clima no está como para lograrlo pero mañana durante todo el día y pasado se va a poder probar el Mustang así que después agéndenos o sea turno y horario que les damos y pueden venir a probarlo libremente durante todo el día de mañana y todo el domingo aunque no lo crean va a estar disponible para probar este autito y bueno chicos agradecerles nuevamente mucho y poder contar a todos lo que es esto por eso saquen fotos vívanlo tóquenlo y suben fotos en las redes sociales etiqueten a Raico que es una de las maneras que nos pueden agradecer y bueno vamos a vivirlo un poquito acá invito a que lo vivamos un ratito un ratito bueno ahora a tomar champagne y a probarlo quien se anima quien es el primero 60 años en la agencia nueve meses tenía 22 no saqué la cuenta y hoy presentamos el mayor de Ford el auto que es libre de libertad el caballito que tiene al revés es la libertad del del Mustang es una es un auto para gente joven porque yo el otro día di una vuelta acá por el pueblo y la verdad que me sentí incómodo adentro también la gente joven es un autazo es un gusto estar acá presentar el auto que venga la gente los 60 años tenemos muchos muchos clientes mucha gente gente que vuelve gente que conforme como nos atendemos y bueno lo que pasa que siempre fuimos una familia nosotros y gente de campo que es distinto a la gente de la ciudad entonces la gente de Rosario que son muchos los que vienen dicen que ellos por ejemplo nunca lo atendió el dueño de la concesionaria que van y no lo atienden no lo atienden como si fuese cualquiera acá es distinto nosotros no somos amigos del cliente Raigo es una empresa familiar y aparte de eso el Servi nosotros tenemos mucha gente de Rosario que viene a hacer Servi acá por la propaganda boca a boca porque ahora tenemos Ramón que es un especialista y los chicos que andan con la computadora y bueno la verdad que nos han hecho una fama de gente buena de gente que tratamos bien de la gente que cumplimos que hacemos las cosas como Dios manda está bien está bien gracias gracias a vos bueno hoy estamos en la presentación del Mustang lo estamos teniendo hoy en la agencia en Raico lo estamos presentando esta versión que es la única que está entrando al país que es vemos un motor tremendo tremendo un motor V8 32 válvulas 5.0 421 caballos de fuerza tiene un corazón impresionante el auto este motorazo venimos de toda la historia de lo que es Ford el Mustang se ha destacado por eso claro el Mustang tiene más de 50 años de mercado ha entrado es el país pero bueno esta vez tenemos la posibilidad de que entre esta versión que es que es realmente como en términos automotor un fierro Fabio y bueno hay disponibilidad inmediata tenemos tenemos disponibilidad hasta el día domingo estamos teniendo un test drive que va a estar para que la gente libremente pueda venga a probarlo y este bueno este sí está disponible a la venta después bueno el auto viene con un equipamiento interior dale lo podemos mostrar acá el auto viene con un montón de tecnología tiene un montón de sistema de auto deportivo tiene un montón de la parte de tecnología del auto y deportivo muchos le gusta el andar del auto de la caja automática esa sensación de manejo y esa potencia de tracción trasera no es cierto lo estuviste probando vos fuiste uno de los que estuviste autorizado fueron a hacer las prácticas estuvimos en Buenos Aires en un circuito probándolo y la verdad tiene un empuje tremendo muy pocas veces el tablero es el tablero original creo que venía o estándar desde su fabricación desde su inicio tiene claro tiene los dos tableros que son las dos con agujas que eso es antiguo digamos del muster anterior pero más moderno con los numeritos más cancheros con el manurio tiene el volante lo que es el manurio no es lo mismo velocidad crucero lo que es computadora de a bordo todo el sistema de audio el sistema voz control manillar el sistema de ventilación eso es de las luces con los faros antiniebla y regulación de las luces de intermitencia y después viene con la pantalla sin tres como el que viene el foco un bondeo ranger todo con un gps climatizador trae cámara de retroceso sensor de estacionamiento y bueno después todo lo que es eléctrico que es la butaca todo las butacas son reclinables y también se elevan hacen todo tiene la altura el volante también y después tiene todas estas teclas que son lo que lo hace deportivo el auto el control de estabilidad control de tracción está siempre activado en este coche pero el que le gusta usarlo desactivándolo se siente toda la potencia cierto es un auto que queda como te puedo decir libre libre para acelerar si ahí lo manejas tipo ya tipo pistero Cari presentación del Mustang el pequeño gigante el pequeño gran gigante le digo yo hermoso única versión la full la más completa si la más completa de todos única versión y bueno vamos a tener el grato trabajo de venderlo acá en la República Argentina ya lo venimos vendiendo desde hace más de un año pero bueno ahora lo trajimos en rojo y queríamos tener el honor de mostrárselo a todos nuestros clientes y amigos hasta cuando tiene la gente posibilidad de venir y usar o tener la posibilidad de ver el test drive de probarlo bueno de probarlo va a ser solamente lo que resta del día de hoy mañana sábado 5 de mayo y pasado domingo 6 de mayo es porque el auto es de test drive y bueno va a estar unos días acá en el concesionario y después hay que llevarlo a otros concesionarios simplemente por eso pero la gente se puede anotar llamarnos es todo el día de mañana y todo el día del domingo o sea no con restricción horaria laboral digamos bueno cari te agradecemos lo que le quería contar que con esto empezamos algo una aventura que estamos haciendo que se llama Raico Experience y que bueno queremos que la gente solamente disfrute de probar el auto que quiera adquirir no solamente el Ford Mustang sino el K el Fiesta la Eco la Cuba a partir de hoy si bien siempre propusimos la prueba de manejo pero muchas veces la gente no sabe que puede venir y probarlo en la ruta en la ciudad los autos usados también sin miedo muchas veces me dicen que a algunos le da miedo venir a Raico no si somos súper amigables entonces que vengan prueben el vehículo de sus sueños y lo lleven porque hoy en día a pesar de todo la situación que estamos viviendo con el usado y crédito sin ni siquiera dinero pueden llevarse el auto y disfrutar el fin de semana con su familia y amigos de pasear en su nuevo vehículo y cumplir un sueño más que para eso estamos de momentos vivir momentos felices gracias Cari gracias a ustedes por haber venido gracias hermosa presentación muy amigable me encantó el vehículo y sobre todo la posibilidad de probarlo y también de acceder a planes de financiación lo cual hace posible nuestros sueños gracias Raico por dejarnos compartir el Mustang ahora continuamos con más resumen de noticias y pasamos a informarte algo que es de necesidad lo hacemos siempre las farmacias de turno en la región para esta semana en la localidad de Arequito Farmacia del Valle en San José de la Esquina Farmacia Bringas en la localidad de Arteaga Farmacia Ferroni hasta aquí hemos llegado con este bloque del resumen de noticias nos vamos por un ratito como siempre te invitamos que te quedes disfrutando aquí toda la programación de Canal 2 buena música placas informativas nuestros anunciantes y en la próxima hora a la hora exacta regresamos con más actualidad local y regional gracias por acompañarnos de novedad de novedad de novedad de novedad CC por Antarctica Films Argentina